especial que también va a lanzar un nuevo curso complementario que es Produce, así que vamos a esperar un poquito también todo lo que nos trae el día de hoy. A través de la Municipalidad de Lima nosotros estamos lanzando el programa Digitaliza tu MIPE, el cual pues nos va a ayudar mucho a que ustedes puedan mejorar sus emprendimientos. Este programa dura cuatro semanas, de hecho esta es la primera y ahora les voy a explicar un poquito la mecánica en la que nos encontramos. Muchas gracias a todos por conectarse en esta sesión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Luz? Aquí está Productores Ágave, Farid Masmood, gracias Eni y a todos los que nos escriban. ¿No tiene cámara? No hay problema si no tiene cámara, ya en breve vamos a iniciar con la grabación de este video. Les voy a comentar que se va a lanzar pronto, hola Delia, se va a lanzar pronto un programa, un curso gratuito también complementario, hay muchos cursos y ahorita de hecho estamos muy emocionados porque mañana se lanza nuestro primer curso abierto y gratuito de digitalización en conjunto con la Cámara de Comercio de Lima. Entonces estén al tanto de nuestros correos. Para poder enviarles la información, ustedes se han registrado en un diagnóstico, ¿verdad? Se han ido registrando, se han registrado en la asistencia, entonces así voy a poder saber quiénes estuvieron conectados y también pues alinear las necesidades que ustedes tienen con los contenidos que les vamos a mostrar semana a semana. Así que bueno, vamos a empezar. Nosotros somos el programa Digitaliza tu Mipe. Básicamente brindamos talleres y capacitaciones, asesorías personalizadas y grupales a diferentes públicos objetivos, ¿no? Con la finalidad de que puedan implementar soluciones digitales en sus negocios, ¿correcto? Bueno, entonces nosotros básicamente vamos a pasar por una fase de cuatro semanas, de hecho ya pasamos por la primera, perdón, por la primera etapa que es el diagnóstico del emprendedor digital. ¿Ese diagnóstico para qué nos va a servir? Básicamente aquí lo que hemos medido con todos ustedes, los que ya participaron y se registraron, es saber un autodiagnóstico para que ustedes puedan analizar qué canales digitales están utilizando o dejando de utilizar que les pudiera servir para sus negocios, ¿no? Entonces también tomar en cuenta que hay ciertas herramientas que vamos a ver a lo largo de este programa y que les van a ayudar muchísimo para poder elevar su nivel de digitalización, aprender algunos trucos, tips, y cosas que les permitan vender más también en los diferentes canales, ¿no? Por acá me han comentado de que ustedes venden por redes sociales, ya tienen un catálogo, ya tienen un Instagram, un Facebook, entonces vamos a también aprovechar en esta sesión los más participativos van a ser seleccionados para salir en nuestro boletín informativo que lo tenemos a, digamos, a publicación de manera abierta, lo vamos a publicar de manera abierta y también por mailing con la Municipalidad de Lima y también nuestras alianzas estratégicas que se encargan de la difusión. Entonces los elegidos van a salir ahí, en este boletín vamos a seleccionar a uno o dos de cada grupo para que puedan salir, ¿no? En este caso ya nos encontramos en la fase 2, donde inician las cuatro semanas de capacitación. En la fase 3 vamos a tener básicamente asesorías que se van a dar en este caso durante las sesiones, esas asesorías personalizadas de manera grupal. Todos vamos a aprender de un caso práctico. Luego la evaluación de adopción digital. Esta herramienta se la vamos a pasar también a fines. Ya en la semana 3 y 4 vamos a estar compartiéndoles un link para que ustedes puedan medir la efectividad del uso de las herramientas que les hemos mostrado en estas sesiones, ¿ok? Cualquier duda, cualquier consulta, van a tener mi correo a disposición para que puedan enviarlo y nosotros les vamos a estar también compartiendo el material. Todo lo que son videos, sí, vamos a esperar un poquito porque están siendo cargados a un canal de YouTube poco a poco y de hecho todavía está en proceso el lanzamiento de ese espacio. Ya está creado con algunos videos. Yo les voy a pasar el link si ya quieren ver algunas capacitaciones pasadas. Pero lo más importante es que ustedes estén en la sesión porque hay cosas que se dicen que de repente por ahí les pueden ayudar a ir adelantando procesos, ¿sí? Vamos a medir al final. No es un examen, es más que todo un autoexamen para ustedes y para nosotros medir cómo es que ustedes han incrementado el uso de las herramientas y sus habilidades, ¿no? En la fase 5 principalmente vamos a evaluar también nuestro programa. Ustedes nos van a decir manito arriba, manito abajo, si les gustó o no les gustó. Son 5 preguntas básicamente respecto al contenido y a la exposición de los temas. Eso se los voy a enviar para que lo tengan, no voy a entrar en detalle, pero básicamente el programa de 4 semanas tiene esta malla temática, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a también, bueno, les presento nuestros casos de éxito. Vamos a presentar también casos de éxito del programa. Estas emprendedoras han llevado los cursos, los 4 cursos, de hecho salieron en nuestro boletín informativo, cuentan con sus canales de redes sociales, tenemos a Catering y Eventos Yo Sabi, tenemos ahí Date Cuenta. Y ellas han salido en el boletín, al igual que nuestros amigos de conglomerados comerciales, la Asociación de Taxis del Megacentro de Mesa Redonda, también la señorita María Linares con la óptica Lina Costa. Entonces, bueno, tienen diferentes canales que ellos ahora están empleando gracias al apoyo que les brindamos a través del programa. Y ahora sí, ¿por qué es importante digitalizarnos? ¿Por qué es importante llevar a talleres? ¿Por qué es importante capacitarnos? Porque como emprendedores tenemos que saber que la información día a día va cambiando y el mundo de las ventas ahora online es bastante competitivo, ¿ok? Mi nombre es Karina Núñez, yo trabajo en la Subgerencia de Trabajo y Promoción del Empleo, así que los voy a acompañar en estas 4 semanas de capacitación, de hecho con todo el equipo que también les ha dado la bienvenida, y agradezco que estén aquí. Kéber Calvay, Erika Hernández, Frank Ijar, son el equipo que acompaña prácticamente todo este programa. Así que yo también les agradezco mucho a ellos, y vamos a dar inicio a la sesión. Cualquier consulta ustedes pueden hacerla por el chat, y al final vamos a estar seleccionando algunas para poder, pues, agruparlas y darles respuesta, si es que hay algún link que yo les quiera mandar o recomendación, o video, o guías complementarias, lo voy a estar haciendo a través del correo electrónico también en conjunto con esta presentación, ¿sí? Entonces tenemos rápidamente cuáles son los beneficios de las herramientas digitales, ¿no? Básicamente es poder organizar toda la información desde un mismo lugar, poder adaptarnos a ciertas aplicaciones o herramientas que van saliendo y que con el tiempo nos van a ir facilitando la gestión de nuestro negocio, ¿no? Para el tema de marketing digital y redes sociales, qué aplicaciones, por ejemplo, podemos utilizar para planificar nuestro contenido, para organizarlo mejor, qué formularios podemos utilizar para medir la satisfacción del cliente y demás, ¿no? De hecho, todos los servicios o productos no siempre van a ser necesarios que los implementemos, ¿no? No voy a tener tanto Facebook, tanto WhatsApp, tanto LinkedIn, tanto página web, porque necesito y porque sé que todo el mundo lo tiene, sino que yo voy a evaluar cuál es y cuál es la pertinencia de utilizarlo de acuerdo a mi público objetivo, ¿ok? De hecho, atraer nuevos clientes, ya estamos hablando ahí de temas promocionales, cómo elaborar una campaña de redes sociales, una campaña digital. Ese tema lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero la principal herramienta que yo les quería mostrar el día de hoy es Google Forms. No sé si ustedes ya conocen o han utilizado esta herramienta, qué les sirve para que ustedes tengan una plantilla con la cual medir a su cliente, recolectar información previa para el lanzamiento de algún producto o servicio, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a mostrar una con un ejemplo directo, cómo es que he mapeado las necesidades de un producto específico para un lanzamiento de una colección cápsula. Yo también soy emprendedora, también vendo productos, en este caso de diseño para mujeres, ¿no? Lancé una pequeña encuesta con una muestra de 45 personas e hice un formulario en Google Forms. Entonces, ¿para qué? Principalmente para saber si esta pequeña colección cápsula iba a tener impacto en el cliente, es decir, les iba a gustar, iba a ser algo que ellos necesitaran o que ellas necesitaran. Y primero, pues, segmenté a mi público para conocerlo un poco más. También hice algunas preguntas de gustos, de preferencias por alguna marca para saber cuál era la competencia directa y ver cuál era mi diferencial en este caso o mi propuesta de valor que iba justamente a cubrir lo que la otra marca no estaba cubriendo, ¿no? Entonces, con este formulario, por ejemplo, se les pide a las personas que comenten qué tipo de producto, en este caso, usaba frecuentemente. Entonces, nosotros aquí lo que hicimos fue definir tipos de productos que pudieran ser de interés hacia el mercado y les pusimos las opciones. Obviamente, ganó más los brasiles de push-up. Entonces, yo ya sabía que tenía que logísticamente prepararme para que el material que esté destinado para hacer este tipo de piezas sea el de la mejor calidad, que no irrite la piel, los accesorios complementarios también que sean de la mejor calidad y demás, ¿no? Esto lo tenía, digamos, ya mapeado. Entonces, con esa encuesta justamente reafirmé que era uno de los productos que más utilizaban, ¿no? Qué tipo de ropa interior. Por ejemplo, aquí les puse algunas imágenes para que ellos pudieran seleccionar, bueno, ellas pudieran seleccionar los modelos que más utilizarían, ¿no? Este formulario también te permite poner todo tipo de preguntas de opción múltiple o de opción única. Es decir, que puedan seleccionar solo una de estas opciones y ustedes pueden ir cambiando esa plantilla con diferentes tipos de pregunta. De varias opciones, de casilla. Incluso le pueden aquí subir archivos como ese de la foto para que puedan ellos seleccionar. ¿Cómo compran? También por unidad, por docena, por set de tres, set de dos. Entonces, así es como yo me guié para armar los combos, por ejemplo, de esta próxima promoción, ¿no? Hice una encuesta pequeñita, como les digo, 45 usuarios, 45 personas, que sabía yo que compraban, digamos, mensualmente ropa o que estaban interesados en la moda, ¿no? Luego también te sirve para identificar dónde compran, en qué lugares, por dónde van, dónde se mueven. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer de repente una campaña de volanteo, por ejemplo, sé en qué lugares podría yo ir a hacer mi volanteo. Centros comerciales o si ya va a ser 100% online, en qué canales, en qué marketplaces, en qué tiendas, ¿no? Entonces, eso también es importante para poder mapearlo en este tipo de formularios. Con qué frecuencia, materiales, cuál es el precio aproximado que ellos estarían dispuestos a pagar por tal producto o tal servicio, ¿no? Luego también características que superan la expectativa del cliente, como por ejemplo que los materiales sean ecológicos, bordados artesanales, tintes naturales, que no dilitan la piel y demás, ¿no? Luego también respecto a la competencia, seleccione una lista de empresas que hacen lo mismo que yo y, pues, puse ahí cuáles eran las que más conocían y cuáles eran las que más compraban, ¿no? En este caso, creo que es Victoria's Secret y Bombón Rojo y Kaiser, las más seleccionadas. Y, de hecho, ¿para qué te sirve esto? Para que tú tengas un rango de precios más o menos, digamos, hemos definido en el mercado, ¿no? Entonces, en base a eso, tú vas a colocar tu propuesta de valor y tu propuesta diferenciada. Luego, ¿qué valoran más al momento de comprar? Entonces, todo esto les va a dar una visión 360 de su cliente, que es lo primero que tienen que analizar para poder definir su buyer persona, ¿no? El buyer persona es ese cliente ideal que va a cumplir con todas las características que nosotros queremos para poder ofrecerle nuestro producto. Pero debería ser al revés. Nuestro producto debería completar o cumplir todas las características que esta persona ideal necesita, ¿no? Yo puedo enfocarme en algún problema personal y puedo crear un producto para resolverlo, para resolver la vida de una persona también que tenga este problema, ¿no? Uno piensa a veces que es muy individualista ese pensamiento, pero si uno se enfoca en un nicho específico, créanme que se van a llevar muchas sorpresas porque hay público ahora para todo, ¿no? Entonces, luego también les preguntaba por aquí qué tipo de redes sociales utilizan más, ¿no? Esto es básicamente hacer una investigación del cliente. ¿Qué redes sociales utilizan más, no? Entonces, podría añadir una pregunta adicional, ¿no? Si compra o no por redes sociales, cosa que también nos sirva a nosotros para ver qué aplicaciones les sirven mejor, ¿no? Página web, redes sociales o WhatsApp. Esas 3 opciones podría ser una pregunta adicional agregar, ¿no? Entonces, con estos forms, ustedes tienen plantillas ya definidas donde simplemente van a personalizar sus preguntas, ¿ok? Otra opción también de posicionamiento del mercado es la aplicación de, bueno, no es una aplicación, es la web de Google, Google Mi Negocio. Voy a agrandar aquí la pantalla. Google Mi Negocio te permite justamente posicionar tu marca y para ello tú tienes que crearte una cuenta. Para empezar, tienes que crearte una cuenta. De hecho, puedes colocar el teléfono, la descripción, la ubicación de tu negocio en Google. Puedes colocar también fotos de productos y crear una web propia también. De hecho, la opción web, les voy a pasar un tutorial para que puedan implementarla si desean. Hay que tener ciertos conocimientos, pero no es algo muy complicado en realidad. Lo que sí tienen que preparar para el canal de ventas online, lo primero es hacer las fotos de los productos. Ustedes ya tienen productos, hay que tener contenido para cada tipo de público, hay que tener contenido para cada momento de la semana. Digamos que los lunes, por ejemplo, ustedes pudieran publicar contenido motivacional o algún lanzamiento de un nuevo producto y hacerlo como una costumbre, ¿no? Eso también les va a servir luego para implementarlo en sus tiendas, sus fotografías, ¿no? Básicamente, lo que permite Google Mi Negocio también es crear un espacio para que ustedes puedan, pues, subir como vitrina, digamos, todo lo que están vendiendo hoy por hoy. Antes que que se me pase, porque casi siempre se me pasan las sesiones, es mencionar que ustedes pueden tener una tienda gratuita con Mercado de Lima. Como ya ustedes han visto, ¿no? Mercado de Lima es una vitrina de exposición. Para los que no la conocen, aquí se las voy a presentar. Yo entiendo que ya todos pertenecen a Mercado de Lima, pero a veces pasa que hay alguno por ahí que todavía no. Entonces, yo les presento nuevamente Mercado de Lima, que es la vitrina de la municipalidad, que es completamente gratuita para que todos y aquellos emprendedores que quieran ser parte de puedan registrarse sin ningún costo, sin ningún límite, con todos los productos o servicios que ustedes tengan. Lo único que tienen que tener son fotografías de productos y ser una empresa formal o un emprendimiento formal como persona natural con negocio, como persona jurídica, RUC 10, 15, 17 y 20. Y lo único que ustedes van a hacer es hacerle clic aquí, van a picarle a abrir tu tienda y lo que van a ver es una ficha de registro. Tienen que primero hacer una postulación, registrarse y poder completar todos los datos. Entonces, cuando suceda esto, Mercado de Lima, es decir, la gestión, la tiene el área específica de esta plataforma, los va a contactar para indicarles que ustedes ya forman parte de esta plataforma. Una vez que esto sucede, ya ustedes tienen su propio usuario y su propia contraseña, que es la que ustedes van a colocar aquí abajo, donde dice correo y contraseña. Eso que coloquen es lo mismo que van a tener que colocar cuando ya les dicen que pueden subir su tienda. Entonces, ya va a estar creada simplemente para que ustedes completen los campos. Ahora yo también les voy a estar enviando el link para que ustedes se puedan registrar y puedan ver la forma en cómo cargar la información a manera de una guía, de un tutorial. Otra herramienta también, no sé si ustedes la conocen, y ahora les voy a abrir la pregunta para todos, si es que conocen la aplicación Canva, que les va a permitir también hacer diseños para publicaciones en redes sociales a un nivel básico, es decir, que es como diseño para no diseñadores. A ver, voy a leer el chat por acá que me están diciendo si ya lo usan, si por ahí ya han podido hacer publicaciones de redes sociales. A ver, por aquí. Voy a cerrar este ejemplo. A ver, por aquí. Muy útil, me dice Erika. Por aquí. Si lo usan. ¿Quiénes no saben utilizarlo? A ver, levanten su mano, hago un sonido, escriban en el chat. ¿Quiénes todavía no saben utilizarlo o no lo conocían? Hasta luego se puede hacer. Ah, sí es, Delia. Hasta luego se puede realizar. Muy bien. A ver, por aquí. Vamos a ver. No lo utiliza Ricardo. ¿Qué tipo de negocio tienes, Ricardo? Vamos a hacer el ejemplo con alguien que no tenga nada. Ricardo, ¿estás por ahí? Ricardo. ¿Tienes alguna marca? De repente, venta de descartables. ¿Ok? Para comida, de repente. Sí lo conocía, pero no lo he usado. Dice Ingrid. Muy bien. A ver, estoy aquí mirando también el celular por si no hay ninguna consulta. Perfecto. Vamos a hacer un ejemplo ahora con la aplicación de Canva. Lo primero que tienen que hacer, esta es mi sesión. Voy a cerrar para que ustedes puedan ver. Listo. Lo primero que hay que hacer es ingresar a la aplicación, ¿verdad? Yo he entrado aquí, a esta aplicación. Y, bueno, como yo tengo una cuenta de Gmail, tengo la opción de ingresar tanto con mi cuenta de Gmail o con mi Facebook. O con mi sesión de Apple, ¿no? En este caso yo he creado una, no he creado una cuenta desde cero, sino que utilizo la que es de mi correo electrónico y que me ayuda, pues, a pasar directamente las fotos que yo ya tenga colgadas aquí. También pueden conectarlo con su Facebook y a través del Facebook ustedes, todas las fotos que tengan públicas, las van a poder trasladar a esta aplicación. Entonces, yo voy a iniciar la sesión con mi cuenta, que es aquí. Y, básicamente, voy a seleccionar cualquiera de mis cuentas de Gmail. Se va a abrir con cualquiera de ellas porque lo va a conectar automáticamente con su correo. Entonces, esta aplicación tiene dos versiones. Una es la de escritorio, mejor dicho, la web, la versión web, con la cual ustedes van a poder editar y ver todos sus contenidos de forma más rápida, ¿no? ¿Qué pasa si yo utilizo desde el celular, que también es otra opción? Pudiera ser para personas que ya tienen una plantilla definida y solamente quieren modificar texto o ponerle alguna imagen con algún texto pequeño, ¿no? Las plantillas ya las tendrían que tener definidas para trabajarlo más rápido y, de repente, cuando ustedes están haciendo deporte, están caminando, puedan ir trabajando una imagen o una pieza gráfica. ¿Ok? Pero para los que queremos más diseño, por ahí que estamos haciendo flyers o el catálogo, yo les recomendaría conectarse desde una laptop o una computadora para que sea más cómodo para ustedes. ¿Ok? Entonces, voy a ver si no hay ninguna pregunta por aquí. ¡Wow! Hay 50 conectados. Muy bien. Angie, a ver, vamos a tomar el ejemplo de Angie que me dice que no lo ha utilizado. ¿Qué tipo de emprendimiento tienes tú? ¿Qué negocio? ¿Qué productos vendes? ¿Podrías comentarnos, por favor? Bueno, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, claro. Ya. Mi emprendimiento son productos personalizados. Es decir, personalizamos agendas, personalizamos lo que es bolsas, todo lo que es, de repente, regalos personalizados, almohadas, tazas, todo ello. También realizamos box de regalos, totalmente lo que es personalizado. No lo uso porque uso lo que es plataformas de diseño como Photoshop, Corel. Esa es una plataforma más avanzada, así mejor. ¿Podrías brindarme tus redes como para ir viendo más o menos y darte una pequeña, tal vez, asesoría o algún consejo, por favor? ¿Perdón? ¿Podrías brindarme tus redes por aquí por el chat? De repente tu Facebook o tu Instagram. Ah, claro, claro. Yo le escribo mis redes. Perfecto. Y vamos a ir viéndolo entonces. Entonces, una vez que ya yo abrí la aplicación, tengo la opción de ver todos los diseños que he creado. Aquí hay una columna de barra de herramientas, básicamente. Y, pues, aquí verán que yo trabajo tanto para el emprendimiento como para mi trabajo personal, mi trabajo diario, todo lo que necesite hacer. Porque es una herramienta fácil, como les digo, de utilizar. No necesitan mayor conocimiento de diseño. Y puedo tener los diferentes formatos que necesita cada una de las aplicaciones. Por ejemplo, si yo quisiera crear publicaciones para mis redes sociales, me voy a la opción de crear un diseño. Y aquí voy a buscar, no sé, voy a colocar Facebook. Me van a aparecer todas las opciones que tiene Facebook con todos los formatos posibles. En este caso, anuncios, historias, portada. Yo voy a crear ahora un logo, una portada y una publicación. Entonces, por ejemplo, voy a empezar primero con el logo. Para quienes no tienen logo, pueden utilizarlo o pueden hacer uso de esta versión gratuita. De hecho, también tiene una versión pagada. Pero si quieren empezar con algo gratuito, pueden utilizar esta primera opción que es el logo. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes lo van a diseñar a su gusto. Y por ahí, de repente, si tienen algún amigo diseñador o si le pueden pagar a algún diseñador para que lo haga. ¿Qué es lo más recomendable? Lo hagan, pero después. Cuando ya ustedes hayan visto que la marca pega, el nombre también va, tienen su paleta de colores más o menos definida. Entonces, ya con un diseñador lo pueden trabajar muchísimo más profesional. No va a quedar feo, va a quedar bonito. Pero no van a invertir tanto porque la aplicación, como les digo, es gratuita. Y también tiene una versión que ustedes pueden descargar en su computadora para usarla sin internet. Tienen muchas posibilidades ahí que ustedes puedan ir probando. Y, de hecho, que va a depender mucho de la creatividad, ¿no? Por ejemplo, aquí me dicen en el chat. Venta de descartables. Quisiera saber un poquito más, de repente, Ricardo. O sea, descartables, ¿te refieres a los empaques para comida, bebidas? Sí, hola. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es que todo lo que es para llevar el pollo a la brasa, los empaques calientes. Perfecto. ¿Son ecológicos o son los plásticos? Todavía estamos con los plásticos todavía, pero ya próximamente ya va a ser los ecológicos. Ya, ok. Buenísimo. ¿Tiene algún nombre tu empresa? Eh, sí, es mi nombre. Sí, sí, tiene el nombre. Negoces Mantarí, ¿no? El nombre de mi apellido. Ah, es Mantarí. Ajá, sí. Genial. Entonces, vamos a colocar, a ver por aquí, no sé, se me ocurre que pudiéramos usar uno relacionado a lo que es alimentos. De repente ustedes ya manejan un color específico, tienen algún tipo de letra ya, ¿no? específico. Entonces, también vendes descartables cubiertos, ¿no? Por ejemplo, para hacer el ejemplo. Claro, todo lo que es el cartón en general. Plástico, ¿no? Todo, todo, todo. Vamos a poner aquí, simplemente una plantilla que ustedes pueden tomar de la parte izquierda. Van a ver aquí una barra de menú, ¿no? Plantillas, tienen elementos, tienen fondos, stickers, fotografías. Varios elementos gráficos que en verdad le dan otro toque si nosotros sabemos utilizarlos. O probando también las opciones de plantillas que tenemos acá. Y van a ver que esto se va a convertir ahora en un logo. Es mantarí, ¿verdad? Vamos a colocar aquí productos. Vamos a poner plásticos y descartables, ¿puede ser? Claro, claro. Sí, plásticos y descartables. Por ejemplo, si yo quiero elegir un tipo de letra distinto, que se vea inclinado, que se vea diferente, puedo yo seleccionar aquí esta opción y cargar toda la gama de posibilidades e ir probando cuál es la que más me gusta. Yo recomiendo que para todo tipo de publicaciones trabajen al máximo tres tipos de letra o dos, ¿no? Combinándolas entre ellas para que así sea un poco más llamativo también. Vamos a agrandar aquí un poco el tipo de letra. Vamos a... Vamos a subir. Y... Voy a derramar una imagen de un tupper detrás. Voy a buscarla. ¿Dónde busco imágenes de buena calidad y que son gratuitas? Tengo una de las aplicaciones que se llama pexels.com. Es una página web que ustedes pueden utilizar. Y aquí buscamos el tema en español, en este caso plásticos. O de repente descartables. A ver por aquí, si no hay algo similar. Puedo colocar descartables. No, esto es empaques, ¿no? Empaque. Empaques. Empaquetado. Como qué más lo pudiéramos buscar. Descartable, quizás. Sí, pero como es una página universal, no en todos los países utilizan esa palabra, ese término. A ver, no lo encontré. Sí lo puse, pero no lo encontré. A ver, voy a poner cubiertos. A ver si me sale cubiertos. Ah, vaso, de repente vaso. Yo voy a ir buscando. Yo voy a ir buscando. Plástico. Plástico. Eso tiene un nombre. Un homenaje, creo que se llama. Polipropileno. Polipropileno. Ah, ahí está. Ese es el material, ¿no? Ya, lo voy a buscar por acá. Polipropileno, PNG, es el formato de imágenes. Voy a buscar. Pasos. Sí, es el material bueno. Bueno. Por ejemplo, estas, ¿no? Sí. Para guardar los alimentos. Ya, perfecto. Claro, claro, claro. Plásticos alimentarios, así se llama. Plásticos alimentarios. Yo puedo guardar esta imagen en mi computadora. Y la voy a descargar. Guardar. O esta, por ejemplo, para los maquis. Siempre tienen que estar con comida adentro, ¿ah? En tus fotos. Porque solamente ver el plástico, de repente, no llama mucho la atención, ¿no? Entonces, le ponemos un contenido. Un momentito que la internet está un poquito lento. Si le ponemos un contenido, entonces, ya va a cambiar la forma en cómo presentamos, ¿no? Y también estamos enfocándonos al público objetivo que queremos. Yo quiero que los que venden maquis me compren este plástico para usarlo como les estoy dando el ejemplo, ¿no? Ya les das las ideas. Que lo distribuyan de esta forma. Que por ahí, a ver, si tiene colores o no tiene colores, también, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una ensalada. Ya depende de todos los tamaños y formas que tú tengas. Sí te recomiendo tener fotos propias. Pero vamos buscando unas bonitas, ¿no? Por ejemplo, este. Este está mejor. Lo voy a guardar y lo voy a usar como ejemplo, ¿no? Y luego me voy a Canva. Entonces, ¿qué voy a hacer en Canva con este fondito? Lo voy a colocar en un catálogo, lo voy a colocar en el logo. Por ahora, no, porque se va a ver muy recargado, ¿no? Pero por acá pudiera poner esta imagen, que es como similar en forma. Igual ustedes pueden buscar también, aquí en la opción de elementos, van a entrar un ratito y van a buscar, por ejemplo, comida, ¿no? Para que les salga también algunas fotos relacionadas a lo que es comida. Van a encontrar imágenes gratuitas, dicen gratis. O, por ejemplo, este del pollo de la brasa, ¿no? O pueden poner también fotografías propias que ustedes hayan subido, ¿no? Entonces, yo voy a subir aquí con la opción de subir elementos, subir archivos. Este fue de un emprendimiento de joyería que hicimos, ¿no? Vamos a subir aquí uno. Les voy a mostrar. Y el que queremos utilizar, por ejemplo, lo voy a subir aquí. Solamente para que se vea como ejemplo, que yo lo puedo colocar de fondo. Aquí, inclusive. Y tal vez todo esto ya no tendría mucho sentido, lo puedo borrar. Pero sí le puedo mover hacia un lado. Aquí, de repente, así. Y esto más arriba. Entonces. Así. Vamos a poner por aquí. Mi logo tiene que estar siempre en alguna parte visible del contenido que yo voy a hacer. Eso puede ser, por ahora, un logo. Pero luego, para las publicaciones, también lo pueden colocar ahí. Lo pueden colocar en el centro como marca de agua. Pero ahora voy a hacer un pequeño cambio aquí. El fondo lo puede colocar medio transparente. Miren, vamos a colocarlo así como una transparencia para que no compita con el texto que está al frente. Y aquí yo le voy a agregar un color, ¿no? Puede ser el plomo. Puede ser este que es medio beige. O colores que yo quiera, por ejemplo, resaltar, ¿no? Que se vea más elegante. Y aquí ya le cambiaré la letra porque no se nota mucho. Entonces, vamos a colocarle blanco. Y luego usted la puede descargar como archivo en formato PNG, que es lo más recomendable para este tipo de contenido. Entonces, yo lo descargo. Y luego ya tengo una opción de logo para que pueda utilizar en su WhatsApp y que se vea bonito. No que no salga, por ejemplo, una foto familiar o algo así. Si no, que usted ya utiliza el WhatsApp Business o el WhatsApp personal para hacer su negocio, lo pueda colocar. Y aparte que le va a servir para posicionarse en la mente de sus clientes, ¿no? Con este logotipo se van a acordar rápidamente de lo que necesitan y está relacionado al plástico que estamos viendo ahí en la foto. ¿Cómo queda? Vamos a ver aquí cómo queda. Hoy queda de esta forma. Entonces, si yo quiero, luego lo puedo utilizar, lo puedo compartir. Puedo hacer también más diseños de opciones por aquí de este tipo. Por ahí luego aquí un tuppercito. Por aquí no podemos buscar la palabra tupper. No sé si esté como definida. Seguramente vamos a encontrar alguna imagen. No solamente sería cuestión de buscar. Luego, si es que también desean hacer, por ejemplo, su página web, también tienen una opción aquí de página web gratuita. Se van a la opción de crear nuevamente diseño. O sea, ponen web, sitio web, seleccionan la primera opción y tienen, por ejemplo, plantillas para que ustedes puedan crear un sitio web informativo. Aquí en la opción plantillas tienen diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, si es comida, si vendo muebles, si son artículos de belleza, si son servicios profesionales también. Por ejemplo, aquí estos colores me pueden ayudar a mí a saber que si mi rubro está dentro de este rubro de alimentos y bebidas, por ejemplo, qué colores estamos utilizando más en tendencia, ¿no? Y Canva va cambiando también sus plantillas y las va actualizando. Entonces, esto, por ejemplo, para mí podría ser la imagen que nosotros subimos. Está aquí en archivos subidos. Y la puedo reemplazar por plásticos, ¿no? Plásticos alimentarios. Y siempre un eslogan que conecte con la idea, ¿no? Por ejemplo, mantén la comida de tus clientes. Me ocurre, voy a decir cualquier cosa que me puedes corregir si tú de repente ya manejas uno, ¿no? En perfectas condiciones. Has tu pedido ya y por aquí ponemos el teléfono. Esos elementos adicionales también ayudan muchísimo para que se vea una página bonita. Entonces, yo puedo aplicar aquí las cinco páginas. Y aquí añado una más y le coloco esta. Aquí añado una más y le coloco qué ofrecemos. Y aquí, por ejemplo, los tipos de productos, ¿no? Voy a borrar estos puntos porque no son nuestros y tienen el logo de Canva. Cuando tienen el logo de Canva, si tú quieres descargarlo o verlo, no lo vas a poder ver porque no estás pagando la versión premium, mejor dicho, ¿no? Entonces, voy a borrarlos y voy a colocar solamente fotos de productos que sí tengo, ¿no? Por ejemplo, aquí, vasos descartables. Por ejemplo, aquí voy a colocar otro producto, ¿no? Platos. Por aquí, los empaques para el pollo, por ejemplo, que no sé cómo se llama este tapercito, ¿no? Entonces, le voy a ir cargando imágenes en cada una de ellas, ¿no? Entonces, yo puedo reducir el tamaño y voy colocando producto 1, producto 2, producto 3. Miren que la foto está en fondo blanco. Ahora también les voy a enseñar cómo hacer una foto en fondo blanco. Entonces, todo sobre mi empresa que se llama Mantari. Y aquí, ¿no? Desde qué año trabajan, cuál es su experiencia, más información y demás. Una vez que había completado todas estas plantillas, inclusive aquí también, a manera de catálogo también, ustedes pueden ir añadiendo más páginas similares y se va a ir alimentando de lo que ustedes coloquen, ¿no? Su correo, su número telefónico, sus redes sociales, importante. Esto mientras ustedes lo van cambiando, lo pueden ir viendo, ¿no? Voy a colocar aquí publicar como si tuve. Y luego le voy a colocar... Ah, tiene un corazoncito que me dice que es pro. Si el corazoncito es pro, no lo puedo descargar. Entonces, me voy a eliminar el pequeño corazoncito. Yo le puedo poner otra imagen, otro corazón, porque hay varios que también son gratuitos. Y ahora sí. Publicar. Uy, hay un corazón más. ¿Dónde está? ¿Dónde? No lo veo. Si hay alguna imagen que es premium, no le va a permitir publicar. Pero yo la voy sacando y luego ya lo veo. Hay una imagen premium. Ah, debe ser esta última seguramente. O esta. Entonces, yo la voy a reemplazar con cualquier otro archivo, ¿no? Puedo colocar lo que hemos subido de mi computadora y le pongo mis propias fotos, ¿no? Esta. Uy, no, esta no es. Perdón, perdón. Esta no es. Estas dos las voy a subir. Y ahora sí las puedo reemplazar aquí. Y aquí también. Contacten, oso contacto. Ahora sí. ¿Qué pasó? No sé cuál es la imagen que está impidiéndonos que... Creo que es este corazoncito que aparece a modo de... Este. Este. Arriba, sí. Ahí. Creo que es este de aquí, me parece. Ay, no. No sé cuál es. Esto de aquí no, porque esto es un... Un simple botón. Probablemente sea... Voy a borrarlo. A ver, por ahora. Pero esto de aquí, ustedes pueden hacerlo también. No creo que sea este botón. O de repente, esta imagen. A ver. No sé cuál es el botón que está pro... Debe haber algo que está pro y que no lo he identificado. Pero me parece súper raro. Todas las imágenes son nuestras. Ahorita lo identificamos. No sé. Y de casualidad, ¿la plantilla no traía el corazón como precargado? Que te haya quedado tapada con una de las imágenes propias. Si estaba aquí, ya lo borramos. Estaba aquí, ya lo habíamos borrado. Inclusive, si ustedes quieren poner el corazón rojito aquí en elementos, ponen, ¿no? Corazón. Y tienen varios para pintar. O ya vienen en rojo. Y estos sí dicen gratuitos. Entonces, lo puedo colocar aquí. Simplemente lo arrastro, copiar y pegar. Lo arrastro, copiar y pegar. No sé si es por este tipo de letra o esto. No me parece que un cuadrado sea. Pero es raro. Es un poco raro. A menos que haya cambiado de un día para otro. Porque eso también es un poquito extraño. Pero, claro. Les voy a mostrar otros ejemplos de páginas que hicimos, por ejemplo, para una pastelería. Se llenó también aquí la información. Perdón, es un playero. Se llenó por aquí, por ejemplo, de un centro de bienestar. Se llenó por aquí la información. Y luego se colocó publicar como sitio web. Y aquí le pusimos la opción navegación clásica o estándar. También le pueden colocar estándar. Y cualquiera de ellos lo abre como un enlace. Todo esto sí se generó desde cero. Entonces, no había ninguna imagen pro que se pueda cruzar. ¿No? ¿Qué suele pasar? Entonces, aquí se colocó la información básica del centro de bienestar. Y la señorita pudo colocar sus productos a manera de catálogo y al final su contacto, ¿no? Entonces, si este enlace, este link, se lo pasan a algún cliente o a sus grupos, ellos van a poder verlo directamente, ¿no? Y van a poder navegar con estos botones. Es básicamente una simulación de una página web, pero sirve. Es decir, se ve como catálogo, la gente lo puede visualizar, está público. Y si ustedes quieren simplemente eliminarlo y que nadie más lo vea, pues, pueden eliminar el archivo, pueden ocultarlo también, eliminar la página o ocultar las páginas, ¿no? Mientras lo vayan editando, va a estar también para las personas que lo necesitan en ese momento. O lo pueden descargar como un archivo en PDF. PDF es un estándar de archivo que solamente las personas van a hacerle clic, lo van a tener en su celular descargado y ya lo van a poder ver, ¿no? No les va a consumir mucho internet a comparación de estar navegando dentro de una web. Entonces, tienen aquí sus productos. Y la paleta de colores que se utilizó para que pueda combinar todo, pues, se buscó de Google. Ustedes pueden entrar a Google o a Pinterest y colocar paleta de colores, no sé, pues, ¿no? Mienda de ropa. Y les van a aparecer algunas opciones que ustedes puedan utilizar, que les guste, para que también hagan sus publicaciones respecto a sus colores y les da, pues, algunas ideas. Pueden tomar tres o dos donde debe haber uno fuerte y dos de contraste, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? También en Canva, publicaciones para redes sociales, por ejemplo, aquí, ¿no? Últimas ofertas de la temporada. Claro que ya con el tiempo que ustedes tengan van a poder diseñar mejor y también, pues, pueden inspirarse de las diferentes, de las diferentes plantillas, ¿no? Por ejemplo, aquí en plantilla yo puedo poner mamá. ¿Qué es esto? Salió una pisa. No, yo puedo colocar una plantilla de, ¿qué es esto? Tengo ropa y me arroja algunas ideas de portadas. Me parece que esto se hizo para una portada, ¿no? Incluso lo pueden descargar en formato de video. Entonces, como lo han visto, también lo pueden utilizar así y le colocan aquí descargar, por ejemplo, el video de la página 3, solamente de la página 3 y descargan como un video para que ustedes lo suban a sus redes sociales. También les permite ello. Entonces, tiene muchas opciones, ¿no? Aquí hicimos la portada de una dulcería también con esta aplicación. Súper rápida, la hicimos en clase, la persona nos brindó el nombre, que era Deli Rose, hecho en casa, haz tu día dulce, ¿no? Hicimos un pequeño logo y una publicación para que pueda tener una opción ahí de mejorar su perfil de Facebook. Si por aquí tienen algún comentario, están comentándome que no se olviden de llenar su asistencia. Y para los que primera vez entran y no se han llenado, no se han inscrito en el curso, tienen un link de diagnóstico y registro que también pueden llenar. Entonces, antes de darle pase a nuestros amigos de Produce, no sé si alguien por aquí tiene alguna duda, un comentario. De todas maneras, yo les voy a estar enviando toda esta información a su correo con un video tutorial para que ustedes lo puedan revisar, ¿sí? Ahora vamos a esperar un segundito, por favor. Un segundito. Gracias. Ya, listo. Ahora sí, estamos conectados con Luis Moreno, del Ministerio de la Producción también, que nos va a dar una invitación especial para el lanzamiento de un curso nuevo, también dirigido para emprendedores, donde vamos a hacer justamente otros días de capacitación con todo el equipo de Mercado de Lima, con todas las personas que pertenezcan a Mercado de Lima. Es un curso abierto. Así que le voy a dar el pase para que les pueda presentar este nuevo curso y luego volvemos con las dudas que tenemos, ¿sí? Adelante, Luis. Gracias. 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 Hola, Karina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por favor, me confirman si se me escucha bien y se ve mi pantalla, lo que estoy compartiendo. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, excelente. Bueno, primero pedirle disculpas porque no nos vamos a poder conocer personalmente el día de hoy. Sin embargo, espero conocerlos, poder habilitar mi cámara. Ahora no voy a poder hacerlo por temas de internet. Como saben, pues ahorita la red está bastante saturada. Así que para optimizar la presentación, no voy a poder presentar mi cámara. Sin embargo, quiero agradecerles primero a la Municipalidad de Lima por el espacio de poder conectar con todos ustedes y poder, a través de ellos, a través de la Municipalidad de Lima, poder presentarles el plan de capacitación para impulsar las ventas digitales de las MIPES. ¿OK? Mi nombre es Luis Moreno. Yo trabajo en la dirección de digitalización y formalización del Ministerio de la Producción. Y este plan tiene como objetivo poder ayudarlos a impulsar dos ejes principales. Uno, su canal digital. Y con canal digital nos referimos al canal que ustedes estén teniendo para vender, que puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser WhatsApp, puede ser un e-commerce propiamente, un marketplace, todos los canales digitales. Y el segundo eje principal es poder ayudar al branding de su marca dentro de internet. Es decir, que ustedes puedan tener un concepto de qué es un branding correcto de su marca, qué es un key visual, qué son los que justo hace un rato estuvieron viendo la paleta de colores, cuál es la correcta selección de colores. Entonces, vamos a poder verlo a mucha más profundidad dentro de este plan de capacitación que tienen estos dos ejes, estos dos ejes que hemos planteado dentro de este plan de capacitación, ¿OK? Habriendo dicho esto, voy a proceder a un poco explicarles cuáles son las fechas y cuáles son los pasos. Son cuatro pasos que tenemos que cumplir dentro de este plan de capacitación para darlo al 100% y concretar y cumplir los objetivos que se tiene con este plan de capacitación. Entonces, ahora lo que voy a proceder es a explicarles los pasos que tenemos nosotros preparados para este plan de capacitación. Entonces, bueno, ya les expliqué qué es el plan de capacitación, cuáles son los ejes que vamos a trabajar. Estamos trabajando, el Ministerio de la Producción está brindando este plan de capacitación, estamos conectando con especialistas que le van a brindar esta información de manera práctica y, bueno, con la Municipalidad de Lima y con la Municipalidad de Victoria. Entonces, vamos a tener MIPES participantes, que pertenecen a la Municipalidad de Lima y también MIPES que pertenecen a la Municipalidad de la Victoria. OK. El paso 1 para poder participar en este plan de capacitación es registrarse. Ya tienen desde el día, bueno, desde hoy, van a recibir en las próximas horas o quizás mañana muy temprano van a recibir toda la información y el link de un Google Form en el cual ustedes van a ingresar sus datos, unos datos básicos que van a permitir que se registren en este plan de capacitación. Y este registro va a ir desde el 10 de junio al 22 de junio. OK. Después del Google Form les vamos a enviar un link a partir de vamos a enviarles un link durante estas fechas también. A partir de mañana les envío un link donde ustedes van a registrarse en una plataforma que se llama Ruta Digital Productiva. Esta plataforma lo que va a hacer es que ustedes puedan conocer a través de un test que van a realizar cuando hagan su registro en la plataforma, van a conocer su nivel de diagnóstico digital que tienen en su negocio. Usualmente tenemos, bueno, en realidad tenemos solo 4 niveles de digitalización que son inicial, básico, intermedio y avanzado. Entonces, cuando ustedes resuelvan su test en esta plataforma, van a poder tener un diagnóstico y la misma plataforma les va a decir, ustedes tienen un nivel de digitalización inicial, tienes un nivel de digitalización básico, tienes un nivel de digitalización avanzado. Y a raíz de este nivel de digitalización, la misma plataforma te va a recomendar recursos como capacitaciones, charlas, talleres, herramientas, para que tú puedas comenzar a llevar estos cursos, a llevar estas charlas a sus talleres y vas a poder comenzar a incrementar tus conocimientos con respecto a la transformación digital de tu negocio, ¿no? Y de acá a 5 meses, una vez que hagas tu registro, vamos a hacer una segunda evaluación donde vamos a ver si efectivamente seguiste la ruta digital y pudiste digitalizar o crecer en conocimientos de digitalización en tu negocio. Este es el paso 2. Entonces, hacer tu autodiagnóstico en la plataforma Ruta Digital Productiva. El paso 3 es la ejecución del plan de capacitación. Como tal, en este plan de capacitación vamos a tener 4 talleres, que estos talleres van desde el 23 de junio al 16 de julio. Entonces, el taller 1 se trata de pasos para mejorar tus canales digitales y definir el viaje de compra de tu cliente ideal. En este taller lo que vamos a ver y lo que ustedes van a aprender es identificar cuál es el canal ideal que deberían tener dentro de su negocio, identificar el viaje de compra del cliente. ¿Qué es el viaje de compra del cliente? Es la ruta que sigue el cliente al momento de comprarte. Desde la consideración, que es la etapa donde el cliente incluso no está buscando nada y simplemente tú lo puedes impactar con publicidad o con algún post o con alguna recomendación. Desde ese punto hasta la compra. Hay un proceso, hay un viaje que el cliente y ustedes dentro de ese taller van a aprender cuál es ese viaje y van a aprender qué canal digital de ventas tienen que utilizar para poder impactar positivamente en su cliente. ¿OK? En el taller 2 vamos a aprender las 4 claves de una marca exitosa en ventas por redes sociales. Entonces, en ese taller lo que vamos a ver es principalmente los 4 puntos que ustedes tienen que manejar para poder destacar su marca en lo que respecta a branding. Entonces, lo principal de ese taller es que van a poder ustedes definir un key visual, o sea, la pieza madre, van a poder definir la pieza madre con la cual se va a desplegar toda la parte visual de su marca a través de internet. Entonces, en este taller les vamos a enseñar las claves que ustedes tienen que considerar para definir el branding de su marca que va a estar dentro de internet. Y a partir de este branding, la definición de branding, ustedes van a definir la pieza madre y a partir de esta pieza cuando ustedes envían a un proveedor que les hagan piezas o cuando ustedes entren a Canvas y comienzan a hacer piezas gráficas, se guíen de la pieza madre, ¿no? Y ya tengan una estructura de su marca, unos colores definidos, una estructura definida de su marca. ¿OK? Entonces, en este taller vamos a aprender eso. En el taller 3, que es maximiza los resultados de tu negocio llevando a tus clientes ideales en internet, vamos a definir qué es el buyer persona para poder nosotros, para poder nosotros identificar de qué forma nos comunicamos con nuestro cliente y qué forma vamos a poder maximizar nuestras ventas y nuestros esfuerzos que realizamos para vender. ¿Y qué es el buyer persona? El buyer persona es lo que nosotros llamamos, pues, el cliente ideal. Entonces, ustedes van a aprender a hacer arquetipos, o sea, es definir cómo es su cliente ideal y a través de la experiencia de su cliente ideal definiendo factores demográficos, sociales, económicos de su cliente ideal, van a poder definir una estrategia de marketing, una estrategia de comunicación para que posteriormente puedan impactar en ese cliente y que sus esfuerzos se maximicen y logren realmente ventas. Porque muchas veces nos comunicamos con clientes que no valoran nuestro producto y por eso que tenemos que ofrecer descuento, descuento, descuento o ir a precios porque no nos estamos dirigiendo a nuestro cliente ideal. Eso es lo que van a aprender en el taller 3. Y en el taller 4 van a aprender a crear campañas publicitarias a través de Facebook de una manera efectiva. Entonces, esos son los 4 talleres que vamos a tener en el paso 3, que es el plan de capacitación. Y al final de cada taller se les va a pedir un entregable. Y ese entregable va a servir para nosotros validar que ustedes aprendieron correctamente los conocimientos. Los entregables son súper simples. Básicamente trata de hacer una presentación, una ppt de una sola página que simplemente les vamos a pedir que ejecuten lo que se les ha enseñado. Y las personas que entrenen los entregables se va a evaluar y una vez que evaluemos los otros entregables vamos a elegir por cada taller a 3 personas para que reciban una tienda e-commerce totalmente gratuita por 3 meses. En total son 4 talleres, son 3 ganadores por taller. Vamos a dar 12 tiendas e-commerce. Y les vamos a ayudar en un quinto taller, en el paso 4 que es el cuarto taller, que es el quinto taller, discúlpenme, vamos a ayudar a las 12 MIPES ganadoras en la construcción de su tienda e-commerce y en la construcción de una matriz de contenido para que puedan ya comenzar a usar su tienda y a vender. Esta tienda e-commerce va a tener una duración de 3 meses completamente gratuita y posteriormente ustedes ya van a poder, si desean seguir con el proveedor, siguen con la tienda, si no, con la experiencia que ya tienen de una tienda, simplemente buscan otro proveedor y siguen para adelante con su tienda e-commerce. Porque hoy por hoy la situación ha obligado a todos a digitalizarnos y como sabemos, los clientes hoy ya están en internet, así que tenemos que comenzar a habilitar estos canales digitales. ¿Ok? El cronograma para que ustedes puedan agendar las fechas es registro de participantes del 10 de junio al 22, autodiagnóstico en ruta, tienen del 11, o sea, a partir de mañana hasta el 22 de junio, iniciamos el plan de capacitación el 23 de junio al 14 de julio y el taller de implementación y asesoría es el 16 de julio. Bueno, eso sería todo, por favor, quedo atento a sus preguntas que tengan, igual toda esta información y esta presentación se la vamos a pasar, Karina se los va a pasar, para que ustedes puedan, con los links de registro. Así que quedo atento a cualquier pregunta que tengan sobre el plan de capacitación para impulsar el canal de ventas digitales en las MIPES. Sí, se te escuchan muy bien. Gracias. No, no, no. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan un buen día. Buenas noches ya. Que estén bien. Gracias. Gracias.